Yo quiero que me digas cómo mejorar mi forma de cantar, ya que tú eres cantante profesional. Sí, la verdad que sí. Hombre, de momento partiendo de cero es fácil la mejora, ¿no? ¿Pero cómo que de cero? Al final cuando estás en el suelo es más fácil subir que bajar, tío. ¿Cómo me humillas de esta forma? Yo tengo una trayectoria ya de muchos años. No, hombre, pero que hacia cada uno... ¿Cómo si me pongo yo ahora a ir a, yo qué sé, a hacer un salmorejo así, ¿sabes? Cada uno a los suyos, tío. Te voy a hacer una breve presentación, porque imagino que la gente que me sigue pues no te conocerá. Que, bueno, somos amigos desde hace muchos años, ¿no? Desde que íbamos al colegio juntos. Sí, ya. No sé cuántos años, tío. Da miedo, da miedo pensarlo. Yo prefiero decir mucho. Ya, o sea, ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, nos conocemos yo creo que desde pequeños casi toda la vida. Y da la casualidad de que Juan es cantante profesional. ¿Qué prefieres? ¿Cantante o compositor o cantautor? Bueno, lo de profesional es porque da empaque, pero ¿qué te mola más decir? Hombre, profesional es que da más, ¿sabes? Pero, hombre, cantante, prefiero cantautor. Cantautor, ¿no? Cantautor mejor, sí. Cantautor murciano. Mira, por aquí tenemos... Cantautor más que cantante, ¿sabes? Cantante, aunque es la mitad y autor entero. Cantautor es como que da un plus de caché, ¿no? Es como... de autenticidad. Sí, pues claro. Autenticidad es... Es más fiel, pienso yo. Pienso que es más fiel a lo que me describiría a mí. Tú, cuando quieras pedir la palabra, me haces así para comentar. O sea, yo quiero un análisis serio, como si fuera Rito Mejide. Yo no te pido más que eso. Seriedad. Perfecto. ¿Vale? Me voy a darle caña. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, con la listeria! ¡Ay, mi madre! ¡La leche cruda ha vuelto a entrar en escena! ¡Llévate tu y la humedad! ¡Eso llevas salmonella! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, con la listeria! ¡Se lió mi parla! ¡Se lió bien regia! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, qué mierda nena! ¿Este lo había escuchado? ¿No? No. No iba a decirlo. Todo zodia lleva tiempo en el mercado. Debes leer las etiquetas para no ser engañado. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, los aditivos! ¡Les tenemos miedo y ellos están tranquilos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, el anisakis! ¡Qué asco da ese bicho a mí, la mecaquis! Podría ser una letra compuesta por ti perfectamente. Esto va a ser una barbaridad. Y al fude sabrás que la chile existe, pero llévate cuidado. Eso no es comida, eso es al piste. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, con el ayuno! Estoy enmallado por saltarme el desayuno. ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? Estoy escuchando y tal. Lo que pasa es que mientras estoy pensando otras cosas, ¿no? Entonces, como que la base esa que tiene es un poco... Es una mezcla de las bases que usaba. El chibi, ¿no? En esa época así un poco esas bases. Sí. Y un poco también como... Se me ocurre. Un poco psicodélica, ¿no? Un poco así... La podía cantar perfectamente haciendo una referencia nipona. La voy a cantar a la cazada, ¿no? A lo mejor... Yo me imagino que tendría sabor, ¿no? Más o menos... Yo me imagino que ese hombre tendría sabor, tío. Pero ¿qué dices? Un poco como... ¿No? ¿A ti no te pasa que te envuelve o qué? ¿Pero la voz o el fondo musical? Lo que es el fondo, pero es que ya me lo he imaginado y la voz me ha pegado. ¿Sabes? Con las cucharas, ¿no? Claro. Pero ¿a ti no te pasa? ¿No le pegaría sabor? Es un poco así más... Más grave. Yo creo que le pega más a Nidorino, un poco. ¿A Nidorino? Lo que sé. No es mala. Un Pokémon de calidad. Pero ojo a la rima de las hormonas. ¿Te ha gustado la del alpiste? Ojo que la chía existe, eso no es comida, eso es alpiste. Ojo con esa, ¿eh? Esa no está mal encajada, eh. Esa es digna de Vargas Llosa. Es de Arcano. Ahí con las hormonas, las lleva el pollo, dice mi puñarra mona. A ver qué da ya poco esto. Los pesticidas en tu comida no son problemas. Espera, este no tienes ni que decirme tú que lo pare. Este ya lo paro yo. ¿Qué tal la entonación de pesticidas? ¿Cómo lo has visto? Esto es terrorismo. Eso está con calzador ahí, papá. Eso yo que sé, tío. Los pesticidas. ¿Pesticidas? Ese agudo había que meterlo. Pesticidas. Claro. Tú lo hubieras... Porque no hacía falta meter más IS. Si no, van para adentro también, ¿eh? Quince minutos, ¿eh? Tú sabes que yo meto sílabas donde no las hay, o sea... No, pero está bien el tema, ¿eh? Lo terminamos. Que yo me gusta mucho. Vea, aquí ya se repite. Se lío muy parla, se lío bien recia. Ay, mi madre. Ay, los aditivos. Les tenemos miedo y ellos están tranquilos. Ojo, ¿eh? Al tranquilo. ¿Cómo? Tranquilos. Eso... Eso curro merino... Es importante, ¿eh? Sí. Eso curro merino como lo hubiera afinado. Muy bien, ¿no? No es mal. Aplausos. Ahí estoy aquí mismo, me digo, bravo, aplausos, aplausos, aplausos. A mí mismo. Vamos a poner el primero, que este tiene un rollo guapo. O sea, este es... Este es calidad. O sea, esto es... A ver qué me dices de este. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Este año hemos tenido que aguantar de todo. Ey, mucha desinformación. Se lo ciencia mogollón. Y el desayuno, que no lo toque ni Dios. Primero los garbanzos y luego el ayuno. Pero los croissanes no me quitéis ninguno. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Este año parece que estamos mejor. Ey, los medios se conciencian de que hay que escuchar. Auténticos profesionales que nos quieren ayudar. De buenos formatos, del errado y prensa. Y como te descuides, todo se va a la MIP. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Este año parece que estamos mejor. ¡Ey! Probamos los insectos, una revolución. Con grillos y gusanos, todo sabe mejor. Guilletas, detox y muchas cosas crulas. Y aunque lo revidas, sumo no equivale a fruta. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Este año han querido cambiarlo todo. Ey, una nueva regulación. Del pan integral. Con el etiquetado nos quieren marear. Semáforos de colores. El dicho son nutri-score. Y luego, bien, que nos entran los currones. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Te ríes por ese método ahí con calzador, ¿no? Me hace un montón de gracia, pero también te digo que está guapo este, ¿eh? Es que este... A ver, no quiero decir que es el mejor, porque el último de este año es el mejor, sin duda, a nivel de calidad y tal. Pero es que este, como puse la voz de idiota que puse, se salva el no saber cantar. Entonces... Que la gente sepa que no son efectos ni nada. No es efecto. Este lo canté así tal cual. Me salió así. Y lo grabé a la primera. Este lo grabé a la toma única. Hay gente que vale. Para hacer el subnormal, sí. Tanto en Twitter como en Insta nos verás hablar. ¡Ey! Mucha comida real. Estoy a reventar. Y la foto del plato, que no te salga mal. Hasta los diez mil. ¡Atención aquí! Podrás mostrar contenidos a tus seguidores con tan solo desvizar. Nutrición, nutrición, hay la divulgación. Esto se está alargando un montón. ¡Ey! Que nos deparará el próximo año. Solo esperemos. Que no vengan más engaños. Nuevas iniciativas. Cuentas que sorprenden. Y dos boticarias. Que viene mucho duende. ¡Uf! ¡Uf, macho! Lo que me ha gustado me quedo sin ahí. ¡Feliz año, amantes de la alimentación! A por un 2019 lleno de ciencia y de divulgación. ¿Has visto la...? ¿Te ha molado, eh? ¿Te ha molado o qué? Ese triunfó mucho porque tenía mucha referencia a gente, a colegas divulgadores y tal. Y se movió mucho porque ahí estuve fino. Ese fue el primero, ¿no? Sí, ese fue el primero. El 2018. El de 2019, el de la Listeria. Y ahora te voy a poner ya para terminar la humillación completa. Cenamos hidratos. Que esto es una parodia de Maluma, si no me equivoco. ¡Felices los cuadros! Escucha, escucha. Selfie Fruit, baby. Yo tomo vives hoy y tú te vas corriendo. Sé que pensarás qué coño estás diciendo. Yo no estoy pensando en comer cordero. Si somos veganos y así nos queremos. Si conmigo tú cenas, la mesa tú está. No importa cocinar porque sé que pegarás. Si conmigo tú cenas, la mesa tú está. Sé que después te toca limpiar la vajilla. Y si conmigo compartes plato, vamos a cenar, vamos a cenar. Cenamos hidratos. No te asustes majo. Y si conmigo repela el plato, vamos a cenar, vamos a cenar. Cenamos hidratos. Cenamos hidratos. Te han engañado. Porque no es pa' tanto. No es pa' tanto. Mito alimentario. Un mito alimentario. Atención. Mito alimentario. Lo nuestro no depende de macros. Disfrutad el pienso de tu gato. El tardío. Y a tu fin. El tardío. El tardío. El tardío. El tardío. Mito alimentario Bueno, ¿algo que decir sobre esta? No, me gusta más que la original, tío Sí, ¿no? Lo que parece, ¿sabes lo que parece? ¿Qué? Parece una versión de un cover de Dani Martín de Felices los Cuatro, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Qué pasa a ti dentro? ¿Es o no? Por la voz, por la voz, un poco así, ¿no? Puede ser que la vi, ¿sabes? Es verdad Hostia Está guapo, ¿eh? Este está gracioso Y ya voy a ponerte, para terminar, la primera parodia musical Yo tengo aquí una lista de reproducción en YouTube en el canal que se llama Parodias Musicales Que están los tres villancicos, esta y la primera que vamos a poner Esta es la primera prima, ¿no? Esto es ya directamente vergüenza pura O sea, si lo otro se escuchaba mal, con esto te vas a querer arrancar los oídos, ¿vale? Estas son de las que no has querido borrar porque les dieron el cariño, güey Exactamente Dios, vaya tema Es una parodia del sueño... Esto queda, la quinta estación, ¿no? El son no regresa de la quinta estación Atención, ¿eh? Claro, esto tiene copyright por todos lados, lógicamente Y la otra también Atención, ¿eh? A la calidad Atenías leí En una revista Que el cáncer se cura Gracias a la homeopatía Puede que divulgar sea mejor medicina para acabar con todas estas tonterías hoy te intento contar que no debes creer en todo lo que leas aunque a estas alturas el muy interesante te valga la pena hoy los de Herbalife te comen bien la cabeza y tras varios batidos las velas se van y la salud no regresa no hagas más el tonto del médico de cabecera para que te ponga la vacuna contra la viruela toma antivioso está demostrado por la ciencia es la mejor solución para curar cosas serias y tras varios batidos las velas se van y la salud no regresa Bueno, tío, pues esto viene a ser mi carrera musical, básicamente. Pues la verdad que... Una cosa te voy a decir. Yo esta canción me encanta la de la original. Obviamente esta no. Me encanta la de la original. Pero esta me ha gustado. O sea, me ha gustado porque al final es un resumen de lo que tú haces, ¿no? El ridículo. Al final es... No, no, espérate, hostia. No, espérate, vamos a ver en el sitio. Ah, vale. Yo pongo lo que es... Al final es humor, que al final... ¿Para qué quieres saber cantar? ¿Sabes lo que te voy a decir? Si esto la cosa es... Y no es fácil tampoco hacer la letra. Aunque diga gilipolleces, o sea, diga tonterías, no es fácil tampoco que se te ocurran tantas así seguidas, ¿sabes? Y que tenga... Y juntarla, claro, juntarla. Bueno, me refiero a que tiene su mérito, tío. Que está de puta madre. Son cosas serias, pero desde el humor, ¿sabes? Sí. Al final está hablando de Herbalife. Diciendo este tipo de milongas, ¿no? Que al final... Que está bien, ¿sabes? Que es un villacico de... Buen villacico, esto no. Que es una parodia, es cachonto y tal, pero que está hablando cosas serias, ¿sabes? Sí. Es un contenido difícil de encajar si la gente no me conoce. A mí lo que me cuesta poco es decir tonterías. Eso tú lo sabes bien. A ver, son poco, poco. Me cuesta. Poco o cero. Me cuesta poco y esto de componer... No sé si es componer, pero hacer estas canciones, unir ideas que luego tengan una rima, un sentido, me cuesta poco. Y casi todo... Yo lo que pasa es que como no tengo filtro, todo lo que se me ocurre lo apunto y digo, venga, todo para adentro. Y claro, eso también es un poco la gracia, pero también el tema de que salgan así. Pero yo que sí. Al final es que es lo que tú haces, tú creas contenido para tus cosas, al final esto es lo mismo, es crear cosas y hay gente que tiene... Vale para eso, ¿sabes? Tú, pues de la gente que vale, tío. Al final, que para esto tampoco te puedes faltar a cantar ni nada, ¿sabes? Bueno, mira Melendi, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira Melendi, la carrera que se ha forjado. Mira qué leyenda. A ver, es que salvando la distancia, lógicamente, pero que lo que es cantar... Hay mucha gente que canta... Me estoy comparando aquí con Melendi así, sin tener nada que ver de repente. No, coño, pero que es el típico cantante que no tiene una voz de cantante. Es compone de puta madre, tal, no sé qué. Bueno, por lo que yo sé, que tengo constancia. Pero no es que destaque por una voz brillante, sino por otras cosas. Y al final la voz... Claro. Te ríes como... Porque tú intentas decir como cosas super serias de música sin tener ni idea. Te estoy poniéndome... No, porque ha dicho que destaca por otras cosas, pero sí, es verdad. Siempre ha sido así. Sí, es verdad. La verdad que la época de la rasta marcó bastante. Y nada, Juan, un besote. Un placer. Un placer estar contigo. Y nada más que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.